imagina es que es fauna la primera como decís me meo es paulino oye qué mono no siempre aparece este niño es tan cuqui tengo palo porque ahora es cuando no llevo ningún palo encima no llevo la pértiga oh my god desastre total yo tengo que coger una pértiga chicos ya empezamos sin pértiga mal adiós paulinito y que dos pero quién es este día te dije lo hola te di cómo estás amnesio hello cómo está es coni ay mi niña qué mona es es guapísima oh qué peniti 5 otro otro conejito tiffany qué mona pues creo que ésta sí que la tenemos en no está mal tiffany oh este creo que sí que lo tenemos en el bingo al menos bueno pues nada cómo se llama este a ver es herminia a ver que no la vemos bien por favor herminia no te escondas quiero saludar hola preciosidad andante qué tal hola puede parar de huir de mí qué es esto en serio este hombre rodeo bueno pues nada rodeo qué es soraya hello es como yuca no se llama yuca a no es otra cosa quién es no sé cómo se llama pero bueno real sale rafa ahora es que ni acertamos con el bingo ni con el vecino ni nada a ver ahí mira es otra vez paulino hola has vuelto bueno a ver vamos a apreciar esta preciosidad que es rina vale se llama rina no hola hello hola rina perfecto hola vamos a ver si está en el bingo o no a ver a que lucho chicos está yendo fatal este bingo no aparece nadie en serio otra vez pues se acaba de estar no aquí en la misma isla soraya la vez pesada a ver es ranolfo hola creo que me equivoco a veces el 17 claro sé 17 no nuestra amiga qué pesada ya era raro que no hubiera salido lo sabía sí 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 oh bueno al menos está en el bingo pero astrid madre mía es como que no la he entendido al verla me como quedaba en plan la tenemos o no pero claro sí 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 pues nada astrid es rizo la sí mi niña es muy mona o qué guapa nunca he tenido pero es muy cuqui siempre me ha parecido guapa la verdad oh eustaquio es no es eustaquio hola eustaquio como estamos octavio otro pulpo kilo en serio regina es que no me lo creo os lo juro eh con las vacas esto es algo increíble a ver mientras vamos a ver el ticket 23 es rosa es un cerdo gírate por favor como se llama este cerdo rufino lo así me estoy inventando así y luego a ver este este es el león de gafas oh my god pero creo que este no es eh a ver señor león puedes como por favor girar tu cara que quería verte hola hola en serio plumerio es dory es como la ratoncita que se llama dory dory ven para acá que te veamos es úrsula hola la osita hola úrsula oh bueno un conejo extraño como con cara rara no ahora como se llama esto se ha visto el vecino ahí pues yo no lo he visto ¿dónde está? ¿dónde está? se ha visto a ver último 30 gastón hola ¿qué tal? hola ufff pero por qué ella ufff ufff vino no otra vez ya salió de ayer vladimir ojo jeje jajá es vale bert uyiii nuestro niño hola ooooh Que mono Es morfeo Ostras, que fuerte Que mono, yo lo quise tener Dios Ope, que penita Ope, siempre digo lo mismo Y siempre lo dejo Ay, me gustaría cogerle Pero es que estaba buscando ciervos, que hago Chicos, que pena O sea, no me lo puedo creer Que pesadilla ¿Cuántas veces hemos visto a este señor? Dios ¿En serio? ¿Este pato? Bueno, pájaro ¿Cómo se llamaba este? Camelio Bueno Cándido Oh, es mono Hola ¿Qué es esto? Radiolo ¿Es radiolo? ¡Eh! La rana radiolo ¡Oli! Es mona Vale 40, eh ¿Por qué? ¿Quién es este? ¿Cómo se llama? Sale ardilla Pues bueno Estoy nerviosa ¿Quién es? ¿Quién es? Es que no me gustan estos comienzos Chicos No ¿Cómo se llama este? Arnie Algo así ¿Quién es? Uf, odio cuando no están en ningún lado Es como estresante ¿Quién será? ¿Quién es este? Está John A ver Uf, es sátiro ¿No? ¿Es sátiro esta persona? No me gusta Jolinha Podría ser Beardo Que ese es más o menos igual Así con el pelo Alrededor Hello Vecinito Oh, qué susto me ha dado Katia Uf, pensaba que era como Corvilo El que es negro y blanco ¿Sabéis? Bueno, no pasa nada Joder, súper moni Me gustan los conejos También Es muy cuqui Ella Me gusta Adiós ¡Es un lobo! Chicos Hiciéramos búsqueda de lobos Y ya encontraríamos a uno Ataulfo ¡Qué mono es! Me encanta Ataulfo Súper guay Lloro Rosy, de verdad Qué pesadilla, por favor Siempre sale un hámster ¿Por qué? Mayra, ¿por qué? Otra vez Es que estamos en lo de siempre, chicos No hay búsqueda En la que no salga Mayra En la que no salga una vaca Cayó Increíble Lo digo esto de verdad Que alucinó Creo que no va a ser un ciervo, ¿eh? ¡Oh, es una ardilla! ¡Qué risa! Me hace mucha gracia La cola de esta ardilla Estania, ¿no? O algo así Es como toda un bollo ¡Oh, mi niña Rizolda! ¡Qué mona es! ¡Oh, es un patito! No recuerdo cómo se llama este pato ¿Draco? O algo así Pero no está mal este Porque lleva como un gorro de lana Como pequeño No entiendo este pato ¡Azul! ¡Ay, no! ¡Pero es un toro horrible! ¡Es Bobby! ¿Ha entrado un bicho? Te has entrado a Herminia, ¿eh? Hola, señor ciervo ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? Oye, basta Por favor Cocodrilos Ahora que... Es que, mira No me gusta esta chica Tampoco ¡Oh, es mona! Es Martina Perrito Pero, adiós No puedo creerme Que sea esta mujer De verdad ¡Oh, Dios! También salen todos En todas las búsquedas Todas salen Siempre ¡Es Chipi! Bueno A ver, su color no está mal Así verdecito pastel Pero... Uy, se ve desde aquí ¿Quién es? Es Nachete Otra vez ¿Es Spork? ¿Es Spork? ¿Es Spork? ¿Es Spork? ¿Es Spork? ¿Es Spork? ¿Es Mono Spork? Me gustan los cerdos, eh También Los pingüinos y los cerdos me gustan Y los conejos también ¡Oh, Deilins! Deilins Deilins ¡Oh! ¡La he hecho de menos! ¿Otra vez? Es que son pesados Y los pulpos también Uf, es que ya tengo Todos los vecinos Del chat, Mati Vas a perder la predicción, eh ¡Natura! ¡Oh! ¿Por qué me salen tan bonitos En esta búsqueda? ¡Oh, qué monos! ¡Oh! ¡Mira qué mono! ¡Oh, no, por favor! ¡Mi niño! ¡El pato Torcuato! ¿Quién va a ser? ¡Es Torcuato! Estuve en mi isla De mojar a Torcuato ¡Qué odio! ¡Qué va! Estuvo al principio Un montón Le queríamos mucho a Torcuato, eh ¡No hay nadie! ¡Vale, bien, bien! ¡No! ¡No entra! ¡No! ¡Joder! ¡Qué odio! De todos los andas que no Ya, el que gana Si sale un cierre El que gane Flipará ¡No, sí que importa! Hola, pues si no hay ningún vecino aquí ¡Ay, sí! ¡Es Pumas! ¡Oh! ¿Pero qué pasa? ¿Por qué tan monos todos Últimamente? ¿Qué está ocurriendo? A ver ¡No, Carmelo ¡Oh, patita del bingo! Creo ¿Es la del bingo? ¿O no? No es ¿Cómo se llama esto? ¡Ah, es un chico! ¡Cuálter! Vale Pues nada Cuálter I'm sorry Bueno, aquí tenemos a Azucena Chaito ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Oli? ¿Dónde está? ¡Uf! ¡Pues no! ¡Es un mono! ¡Simón! ¡Oma! ¿Quién entra a este directo? Es que va a flipar O sea, en fin No entiendo nada Vamos a ver ¡Qué horror! No es Cerillo ¿Quién es? Eso es un masqueroso Pero si sus manos son de Cerilla ¡No, manoplas! Sus manos son de Cerillo Vale, ok Sí que es Cerillo, eh, creo ¡Es Cerillo! ¿Ves cómo sus manos son de Cerilla? ¿No está Cerillo ahí? No, no está ¿Quién es? Ah, Jope No sé por qué pensaba que era Cornelio Sí, Cornelio Con patas de pollo Venga, vale Ticket 74 ¡Ay, es Melba! ¡Oh! Oye, me han salido preciosos En la búsqueda Tengo que decir, eh Es el timonón ¡Oh! ¡Dios! ¡Es Cleo! ¡Chicos! ¡Es Cleo! Salúdale, por favor ¿Quieres un palo por ahí? ¡CLEO! Pero de lejos no Sí ¿Te has dado? Ah, sí, sí, vale No, que estaba de palas ¡Pon lo abundo! ¡Ari, tatí, arí, tatí! ¡Ni cuento nada! ¡Vale, a ver! ¿Dónde está este vídeo? Es Astrid ahora ¿Ya? ¡Pá ti, tío! ¡Es mono! No 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 Cornelio ¡Uf! Veo unas orejas ¡No, tío! ¿Es Amparo? ¡Amparo! Sí, es Amparo No, es Gastón ¿Puedes tirar la cara, por favor? Gastón Gastón ¡Qué tensión! Dicen todos Chetilla, es que ti maqui no está O sea Dos años más tarde Un fotoguardador Creo que... ¡Qué susto! ¡Es plácido, chicos! ¡Es plácido! ¡Es plácido! ¡Me muero! ¡Es plácido el pesado acosador! ¡Es plácido! ¡Es plácido! Vale La gente está creyendo que sí que sale ciervo, ¿eh? Quizás hay estas random Esas búsquedas random Para que les guste ¡Uf! ¡Canguro! ¡No! ¡Lola! Vamos a ver, venga 82 ¡Es encina! ¡Oh, mi niña! ¡Eh, ojo! Encina estaba en el bingo, ¿eh? A todo esto ¡Jope, es monísima! Es un conejo, me parece Piluca O Melanie Es Piluca, creo No está mal, Piluca Hola ¿Me puedes mirar, Piluca, por favor? Hola No hay nadie aquí Es como toda Isla sin agua El Jesús guay ha aparecido ¡Amén! Eso es que sale un ciervo, ¿eh, chicos? Pero, ojo Es que esta isla es como muy rara, ¿no? ¿Es la isla de los escarabajos? Sí, ¿verdad? Porque, sí Jolín, si hay un millón Pues no tengo red O sea, puedo comprar a Rodri Lo sé ¡Qué pesado, Plumerio! Es Cándido ¡Oh! ¡Qué pena! Le queremos, pero No es un ciervo Así que chayito, Cándido Seis ¡Es Saltonio! ¿Es Saltonio? Sí, ¿no? Se llama Saltonio Esta rana ¡Madre mía! 87 Ya estamos con los toros pesados Creo que este se llama Bobby Y es un pesado Otro conejo Mira, no sé cómo se llama Pero Otro conejo En fin, adiós No hay nadie Hola Es Octavio No me lo creo Pero si Octavio Sabe siempre O sale Sale siempre Siempre No puede ser un hámster De verdad, lluvia Parezco Kike ya Andando así ¿Dónde está? No Un gorila No, por favor Pues nada Lupita Lupita, ¿no? Está me llamando Lupita, creo Sí, Lupita Lupita, aquí está Si hubiera sido Isla de Lobos Perfecto Pero no Así que nos vamos En serio Oye, basta ya Priscila O como se llame esta Me cansa Siempre aparece Vale, venga Va Ojo Ticket 95 Último de hoy Y de todo Con doble igual Toca cocinar algo rico Rico, rico Exacto, exacto Tengo miedo No sé qué voy a hacer La verdad Es una ardilla Chicos O sea, ahora Salen ardillas por doquier Todo el rato Venga, va Ticket 96 Es que no me puedo creer Este inicio Os lo juro O sea, es que no Ciervo ¿Otra vez? ¿Con lo A? ¿O algo así? ¿Con lo A? ¿Eres tú? Es pesada también Con lo A Es Cuzco, ¿no? ¿Por qué? Es como Nieves Se llama ¿Eres tú? Es Pailbert Mi niño Pailbert Te queremos Sí, no Vale Hola ¿Eres un ciervo? Dime que sí Pues no Es un caballo Por favor Un ciervo Es Quique Es Quique Qué risa Qué risa Hola 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 Ay, no Un águila No 106 106 Oh, qué mona Es Rizolda Me gusta Siempre sale Pero nada Maldito león Y encima No está En el bingo O sea Es que No Es la pesada De turno A ver Está a mí Bueno No me gusta mucho De la verdad Tan amarilla Pero podría ser peor Ay, no Otra vez Arsenio Es Benito Oh, Dios No ¿Por qué? Vuelve F ¿Por qué no me deja poner F a mí? Sí Dios Ha vuelto Aunque no está tan presente Como antes Cuando hicimos el icono De lo pesado que era Pero Está aquí de nuevo Definitivamente Isla de toros y vacas Completaríamos En 10 tickets Ciervito aparece Por favor No me lo creo De verdad Unos hormigueros Mira En serio Es que no me lo puedo creer Señor Vale Es un ciervo Es que tiene que ser un ciervo esto No ¿Por qué un hámster? Otra vez Buah De verdad Está siendo muy complicado Me ha asustado Me ha asustado por un momento Pero no Es este elefante Que no sé quién es Podría poner música épica Sí Es un ciervo Es un ciervo Es un ciervo Es corvilo Lo había dicho el otro día Lo dije Dije que si salía uno Sería él Estoy enfadada aún Chicos Genial Primer ciervo 117 tickets Ojo Mi corvilo bebé Ay mi niño No lo he tenido nunca encima Y mirad que mono Como con esa ropita Me gusta No lo he tenido nunca